¡Largaron la séptima carrera! Asume el control de la prueba por fuera el número 10, Weird Dancer. Estira la cabeza de ventaja, lo persigue en el medio ganando terreno el 5, Cochiloco. A la cabeza de los palos, el número 3, Expressivo Fever. A medio cuerpo, en el medio, lo viene haciendo el número 6, Number 1. Dos cuerpos y medio, en el medio, el número 9, Decisivo Alec. A la cabeza de los palos, el número 2, Jacob. Se van juntando a la primera ubicación. Por el lado exterior, el número 10, Weird Dancer. En el medio, el número 6, Number 1. A un cuerpo y medio, por el lado exterior, gana terreno el número 11, Quiet Door. A un cuerpo por dentro, el número 3, Expressivo Fever. A la cabeza, el número 5, Cochiloco. Medio cuerpo, por fuera, el número 9, Decisivo Alec. Ingresaron en la recta final. En el medio, el 10, Weird Dancer. Corre con la cabeza, de ventaja, lo persigue por dentro, el número 6, Number 1. A medio cuerpo, por el lado exterior, armando la atropellada, el número 11, Quiet Door. Vamos a enfrentar los últimos 100 metros para el disco. Alcanza y domina el 11, Quiet Door. Estira dos cuerpos y medio de ventaja, 50 metros para el disco, el 11, Quiet Door gana la séptima. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.